Flavio, protagonista de la noche que de alguna forma puso de casa también. Es verdad, sí, por supuesto, estábamos todos en su lugar de trabajo, como es el Arena, que está súper lindo, adaptado para la noche de las estrellas. Bueno, bien, Sergio estaba muy bien empilchado ya, ¿eh? Sí, Andrés Carabelli, que le mando un abrazo enorme, Andrés. Impecable. Siempre me viste, sí, sí, muy bien. El moño es un poco... ¿No te sentís? Sí, más para el choripán que el cuartetazo. Pero en ese momento... Te juro que era como que a cada rato, ¿viste? Usaba el teléfono de espejo. Pero los asesores de moda acá te dieron el visto bueno, que estabas muy bloqueado. Sí, Gerónimo, que Gerónimo ingresó conmigo a la fiesta, Jero. Muy bien. Un fenómeno. Igual el que me vistió es otro, Andrés Carabelli. Sí, está igual. No, pero bien, bien, lo que pasa es que me hacía acordar, ¿viste? ¿Te acordás de la propaganda de la pastillita? Que da vuelta. Así es que va el moño, se me corría por un lado, corría por el otro. Y digo, che, es difícil usar moño, ¿eh? Sí. ¿Viste que ahora vienen unos de madera, los viste? De madera. No sé qué tiene que ver. ¿Lo vieron, chicos? Es el último grito de la moda, el moño de madera. Muy bonito, muy piola, trabajadito. De madera. El mismo que le pinta las camisas a Pepe te pinta el moño y te quedas como un moño. Genial. No, ¿sabes? Te juro que es genial. No, de verdad, de verdad. Sí, sí, sí. Nadie de Casanuevo tiene unos moños que son de madera y me parece que son como más firmes. No, bueno, qué sé yo. No sé por qué me puse a hablar de esto, sino es lo mío. No, pero... Encantó. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos nota? ¿Me dijo? ¿Tenemos nota? Sí, tenemos nota. ¿Vemos? Dale. La entrega de este premio. Pepe Vasco, periodista de la televisión de Canal 10 de Mar del Plata. Bienvenido, Pepe. Bueno, ahora sí. Ahora sí, el espectáculo unipersonal de humor, el mejor, es ganador, compartido, otro premio compartido. Atención, esto me hace acordar y falso vivo. ¡Felicitaciones a los ganadores! Bueno, Sergio. Sí, señores. Bueno, muchísimas gracias. A Mar del Plata íntegra, obvio. Mi agradecimiento de siempre, muchas gracias. Desde la primera persona que me saluda en la calle hasta nada, hasta quien me ayuda en el teatro. A todo, a todo, a todo Mar del Plata. Quien ven, al público que me apoya año tras año. Ya son 17 temporadas de laburo. Muchísimas gracias por eso. A mis tres hijos, fundamentalmente, a mis tres hijos, a Maya, a Lucas, a Brian y a mi coautor, a Guillermo Camblora, quien le mando un gran beso. A mis viejos, a mis hermanas. Comparto esto con todos los que me quieren bien. Gracias a todos. Y bueno, acá, por favor, haz el delfín. No, no, compartí un evento con él y yo quiero que hagas el, hoy quiero que hagas el delfín para nosotros. En homenaje a Mar del Plata, el delfín. ¡Ay, gracias! Lindo, revivir ese momento, ¿no, Sergio? Es divino, divino. Cabro, tiene mucha onda. Yo después me arrepentí, digo, no me puedo poner así. Porque el delfín lo hizo, claro. En la entrega de los premios Lobo de Mar. Nada, yo subí y me pidieron que cuente un chiste. Martín, vos sí sube y le piden que hagas una imitación. Sí. Y yo compartía la mesa con él. Entonces él decía, ah, no, Martín hizo una imitación, Sergio contó un chiste. Yo quiero hacer algo. Y Anita Tomaselli, la jefa de prensa, decía, vos sos actor, Carlos. Subís, agarrás el premio y bajás. Agradeces a la gente y bajás. No hace falta que haga ningún personaje. No hagas nada. Y subió y hizo el delfín y todos lo pegaban así. Y yo me morí. Pero se sacó las ganas. Muy divertido. No, vamos a ir a un corte de rompillo aparte dándote el premio. ¿Viste? Pepe. Grosso, me encantó, ¿eh? Ya ven, ya ven. Sí, nos vamos al corte con un momento también muy lindo que fue Manuel Wirz cantando y todos bailando lentos en dos estrellas de mar. El señor Gonal con quien bailó el lento no lo pude pispear en ese momento. No, aplaudí. Aplaudí, ¿sí? Yo voy a levantar, yo voy a bajar. Baila, señora. Por favor. Todo algo antes de golpear. Mirar tú lo pico en el día. Me encanta esta pared. Y después tanto de dormir. Y no puedo dejar de pensar. A ver, todo el mundo nos ayudan a pensar. Amor, donde quiera que estés. Deja la duda y vuelve a mí. Amor, donde quiera que estés. Deja la duda y vuelve a 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 la duda. Amor, donde quiera que estés. 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 Gracias.